Para un niño travieso Que tú me quisiste también No te cuesta tanto Cómo vas a apagar mi luz Y esas cosas en ti no las comparto Y aunque digas lo que digas Tus ojos no mienten Si yo lo he notado Y cuando vas por la esquina Te haces la más fuerte Y llevas mirada Y te cuesta tanto Y que te puede costar Que sepa el mundo que me amaste una vez Que estás perdiendo Y vi que estás por ganar Que estás ganando Y vi que estás por perder Te cuesta tanto Te cuesta tanto Te cuesta tanto Te cuesta tanto Porque será que hay amores Que se creen engaídos Cuando todo se acaba Y tú eres de esos amores Que quizás nunca vuelven Aunque tengan las ganas Te cuesta tanto Te cuesta tanto Te cuesta tanto Ay, te cuesta tanto Te cuesta tanto Te cuesta tanto Capitán Álvarez Y tú eres Luis Murcia De Bogotá Para las minas de Copuén Ay, hombre Para Liliana Chávez Y Paola Andrea Porto Yo no sé qué pensar De ti De ti Me pusiste a bloquear Y eso no Y eso no Y eso no lo entiendo Porque vas a ocultar Así Ese amor de verdad Que sentí a tu pecho ¿O será que tú piensas Decirle a los hombres Decirle a los hombres Lo que te conviene? Que nunca has tenido un hombre Que no te ha pesado ¿Qué es lo que pretende? Te cuesta tanto ¿Y qué te puede costar? Que sepa el mundo Que me amaste una vez Que estás perdiendo Y de que estás por ganar Que estás ganando Y de que estás por perder Te cuesta tanto Te cuesta tanto Te cuesta tanto Te cuesta tanto Yo no te pido favores Pero tú tienes cosas Que a veces me dan rabia Ahora y que no me conoces Pues no somos ni amigos No sé qué tanto hablar Te cuesta tanto 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 Te cuesta tanto